Pues buenas tardes, vamos a empezar esta sesión, la segunda sesión de este seminario sobre evaluación de estructuras existentes. Ayer hemos tenido una tarde dura, donde hemos visto la base teórica de la evaluación. También hemos visto que estas cosas se pueden aplicar y también hemos dicho que no solamente necesitamos estadística para evaluar estructuras existentes, sino también la mecánica y sobre todo también la mecánica en relación con las estructuras deterioradas. Por eso le hemos pedido a Miguel Prieto que nos hable de la evaluación de la capacidad resistente de estructuras de hormigón armado deterioradas por la corrosión. Por favor, Miguel. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho Peter, voy a hablar sobre la evaluación de la capacidad resistente de estructuras de hormigón armado deterioradas por la corrosión. La corrosión es responsable de causar tanto daños al entorno y a las personas, así como cuantiosos daños económicos a múltiples elementos. Tenemos coches, tuberías, puentes, estructuras de edificación e incluso semáforos. Distintos estudios que se han llevado a cabo por comités y asociaciones internacionales han estimado las pérdidas anuales relacionadas con la corrosión en torno al 3,5% del PIB de un país. Aquí muestro un estudio de Estados Unidos del año 2002 en el que se estiman las pérdidas por corrosión metálica en torno a 223.000 millones de euros, el 3,1% del PIB de Estados Unidos. Hablando del caso en concreto de las infraestructuras, la corrosión supone el 16,4% de este coste directo total, aproximadamente un 0,5% del PIB de Estados Unidos, según este estudio. En el caso de España, según la Asociación Técnica Española de la Galvanización, la corrosión en infraestructura supone el 2% del PIB, alrededor de 20.000 millones de euros. Esto es una extrapolación de diversos estudios, como el anteriormente comentado. También, según estos estudios, a través de diferentes estrategias efectivas con respecto a los daños por corrosión, se pueden conseguir ahorros de aproximadamente un 30% de este coste. Entrando ya en las estructuras, aquí ponemos el ejemplo de la evaluación debido al cambio de uso de un edificio industrial abandonado. Tenemos el caso de esta vida aquí. En este caso, la evaluación está clara, es demoler y sustituir. Pero hay otros casos menos claros, por ejemplo, el de esta vida. ¿Qué hacemos? Demolemos y sustituimos, reparamos, reparamos y reforzamos. En el caso, por ejemplo, de este pilar, se puede optar por considerar que el pilar no resiste, volvemos a armar el pilar, lo anclamos suficientemente bien al pilar existente y volvemos a hormigonar. ¿Es esta intervención costosa y excesiva? Pues, en general, antes de tomar decisiones, es necesario conocer la capacidad resistente y residual de estos elementos deteriorados. En cuanto a la verificación de la seguridad estructural, tanto de las estructuras existentes deterioradas como de las estructuras que aumentan deterioro en el dimensionado, sin limitar su funcionalidad, como puede ser el caso de las estructuras portuarias, como aquí el ejemplo de un cajón, En general, necesitamos modelos de resistencia que incorporen los efectos del deterioro. En este trabajo, los desarrollos necesarios y las hipótesis adoptadas son las siguientes. Necesitamos modelos de resistencia simples, en general, adaptados de los códigos estructurales. Queremos estimar las incertidumbres asociadas a dichos modelos y también analizar el efecto de dichas incertidumbres en la fiabilidad estructural. En nuestro caso, hemos supuesto que la teoría de la plasticidad es válida si los efectos del deterioro se tienen en cuenta de forma adecuada. Entrando en los efectos de la corrosión en la capacidad resistente, como se comentó ayer, los principales efectos de la corrosión en el comportamiento mecánico son La reducción de la sección de la armadura, la concentración de tensiones en el acero debido a cambios de geometría o de la sección, fundamentalmente por la corrosión por cloruros, la fragilización y disminución de la ductilidad del acero, la fisuración, desconchamiento y, finalmente, de laminación del recubrimiento y el deterioro de la adherencia. En todos estos casos existen efectos de interacción entre los distintos fenómenos. La reducción de la sección de armadura puede llevar a una disminución de la ductilidad del acero, también deteriorar la adherencia y de laminar el recubrimiento si la pérdida es suficientemente grande. En todos estos casos, la corrosión, según el grado de deterioro, puede afectar al comportamiento en estado límite de servicio y en estado límite útil. Bueno, nosotros hemos utilizado el método de los campos de tensiones. Este método se basa en el teorema del límite inferior de la plasticidad. El comportamiento real del acero y del hormigón no son perfectamente plásticos, por lo que hay que adoptar hipótesis, simplificaciones en los diagramas del material, tener en cuenta los nudos y también hemos considerado hipótesis adicionales para tener en cuenta los efectos de la corrosión. En cuanto a las hipótesis adoptadas, como he dicho, validez de la teoría de la plasticidad, se pueden establecer modelos de campos de tensiones y, como se comentó ayer, la información necesaria para aplicar los modelos, pues fundamentalmente es geometría, sección remanente del acero y del hormigón, las propiedades de los materiales y la adherencia, en términos de conseguir una capacidad de anclaje suficiente. En cuanto a la adquisición de datos, como vimos ayer, la geometría y las propiedades de los materiales se pueden actualizar. En cuanto a los modelos, en este caso, por ejemplo, la adherencia, la actualización de información es difícil, por eso llevamos a cabo un estudio experimental y numérico para evaluar la adherencia con armaduras corroídas y hemos obtenido un modelo fiable para la evaluación de la adherencia con las armaduras corroídas. De esto hablaré más adelante. También necesitamos, como he comentado antes, modelos simples incorporando los efectos del deterioro. Hemos adoptado el modelo de flexión del Eurocódigo 2 y el cortante, según el código modelo 2010. Establecemos un límite superior e inferior de la resistencia adaptado del manual Contec-P. En este caso, el límite superior, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos la sección de armadura remanente. Utilizamos la resistencia plástica efectiva del hormigón. A través de un coeficiente que tiene en cuenta la fragilidad del hormigón cuando aumenta su resistencia. Y, para tener en cuenta la fisuración por corrosión, pues, ¿qué hemos adoptado? En los campos de tensiones, en función de la deformación transversal que surge el hormigón debido a deformaciones impuestas por la armadura, pues, se consideran diferentes coeficientes. En el caso de la corrosión de las armaduras, se imponen, debido a la expansión de los puntos de corrosión, esas deformaciones, por lo cual hemos adoptado para la parte comprimida un coeficiente Kt igual a 0,75 la resistencia plástica del hormigón. En el otro caso, tenemos el límite inferior. En este caso, suponemos que se delamina el recubrimiento. Igual, necesitamos el área remanente y consideramos la resistencia plástica efectiva del hormigón, suponiendo que el hormigón está funchado y no se ve afectado por la fisuración derivada de la corrosión. Estos modelos necesitan ser validados. Entrando ya en detalle en la adherencia con armaduras corroídas, la pérdida de adherencia supone, en general, un comportamiento estructural lágil. Como ejemplo, tenemos una viga simplemente apoyada, sometida a cargas concentradas. Si nos fijamos en la zona del anclaje, si este anclaje falla, se produce un fallo franco. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que si podemos verificar que se pueden transmitir las tensiones a través de la adherencia, podemos dedicarnos a verificar otros modos de fallo. Se han realizado diversos estudios experimentales y numéricos sobre adherencia entre armaduras corroídas y hormigón. Existe gran variabilidad en los resultados obtenidos debido a diferentes tipologías de ensayo, como los tipos BIM-Test o Q-LOUD, procedimientos para acelerar la corrosión, que son muy variados y muchos de ellos no representan las condiciones reales de la corrosión en la realidad. Y otras causas, por ejemplo, ensayos en longitudes de anclaje cortas o en longitudes de anclaje largas, que reflejan comportamientos locales o globales del anclaje. En general, estas formulaciones, para evaluar la adherencia, no son generalizables. Por lo que decidimos realizar un estudio de la adherencia con los siguientes objetivos. Realizar ensayos con condiciones de contorno similares a las estructuras reales. Analizar los ensayos mediante herramientas analíticas y numéricas. Plantear y obtener, finalmente, una formulación semiempírica para la evaluación de la adherencia con armaduras corroídas e incorporar la evaluación de la adherencia en un procedimiento general para la evaluación de vigas de hormigón con armaduras corroídas. Aquí podemos ver la tipología del ensayo. Tenemos aquí la probeta. Tiramos de la armadura desde el lado izquierdo. Para evitar el huelco, introducimos un pretensado en el banco de ensayo. Introducimos un tubo de PVC en la parte trasera, que evita la mejora de adherencia por presión externa. Y, a su vez, también metemos un tubo de PVC en la zona frontal, que evita los efectos de borde de la corrosión y los mecánicos. Y también introducimos en el banco de ensayos un pretensado para evitar el deslizamiento de la probeta. Bueno, las ventajas de este ensayo es que reproduce situaciones de adherencia similares a las estructuras reales, los fallos del anclaje. Reproduce bastante bien los fallos de tipo splitting. Se pueden realizar ensayos en cuatro barras, con lo cual podemos comparar resultados según la posición de armadura, posición 1 o de adherencia buena, y posición 2 o de adherencia eficiente. Y también nos permite evaluar diferentes tipos de hipócrita. Ahora os voy a poner un par de ensayos, vídeos de un par de ensayos que hemos realizado. El ensayo dura 45 minutos, este vídeo está editado y aquí podéis ver un ensayo frágil, cómo está la armadura corroída. Y aquí tenemos un ensayo de armadura corroída con armadura transversal. Igual es un fallo frágil, podemos ver diferentes fotografías de cómo quedó el ensayo y la armadura. En cuanto a la formulación, recopilamos una base de datos de 850 ensayos de adherencia, con armaduras sanas y corroídas, incluidos los realizados en este estudio. La corrosión natural requiere elevado tiempo para desarrollarse y los ensayos de los que disponíamos, fundamentalmente, si no todos, eran con corrosión acelerada. Planteamos un criterio de validación para estos ensayos, de una intensidad de corrosión menor a los 200 microamperios centímetro cuadrado. Y, finalmente, nos quedamos con una base de datos de 666 ensayos de adherencia, con armaduras sanas y corroídas, que, dentro de sus parámetros, era una base de datos bastante equilibrada. Realizamos un análisis mediante modelos de regresión lineal múltiple y aparecimos con esta formulación. La adherencia depende de la resistencia a compresión del hormigón, de un coeficiente M, que depende de la posición de la armadura, si tiene corrosión, con corrosiones menos al 5% o entre el 5 y el 20%. Depende del diámetro de la armadura, depende del ratio-longitud de anclaje-diámetro, depende de la fragilidad del hormigón, del confinamiento debido al hormigón, del confinamiento debido a la armadura transversal y del porcentaje de corrosión de la armadura. Para que fuera más sencillo, pues, adoptamos una formulación simplificada. Agrupamos la formulación en coeficientes que tienen en cuenta, pues, el coeficiente M1, la corrosión, en función de los diferentes grados, el M2 las condiciones de adherencia, el diámetro de la armadura adherente, el confinamiento por armadura transversal, el confinamiento por el espesor del anillo de hormigón y la longitud de anclaje. Bueno, ahora hablaré de las incertidumbres de los modelos de resistencia. En general, la resistencia es una función de la geometría, de las propiedades de los materiales y del modelo. Los modelos parten de un conocimiento físico y, a través de simplificaciones, efectos no considerados o desconocidos, acaban teniendo un carácter semientífico. Como concepto general de lo que se considera incertidumbres del modelo, pues, tenemos este esquema. Tenemos los resultados de los ensayos, incertidumbres debido al método de ensayo, incertidumbres debido a la ejecución de un ensayo individual, otros efectos, los resultados del modelo, simplificaciones del modelo, descripción de los datos de entrada, métodos de cálculo. Bueno, realizamos una comparación entre los resultados del modelo, tenemos incertidumbres del ensayo, tenemos la incertidumbre observada y, finalmente, acabamos con la incertidumbre del modelo. También tenemos condiciones específicas de la estructura, como la calidad de producción y control de ejecución, condiciones de contorno y de las cargas, efectos de escala, temperatura, humedad. Finalmente, decidimos la incertidumbre de un determinado modelo de ensayo como una expresión multiplicativa. La resistencia experimental depende de la incertidumbre del modelo y de la resistencia al modelo. Para eso, comparamos resultados experimentales con los resultados del modelo. Si el modelo fuera perfecto, todos estos puntos que veis aquí, aquí tenemos la resistencia experimental, la resistencia del modelo, se encontrarían en la disectriz. Si la resistencia experimental es mayor que la del modelo, estaríamos en una zona de subprevicción del modelo. Y si la resistencia experimental fuera menor que la resistencia del modelo, estaríamos en una zona de subprevicción. Bueno, lo que hemos hecho es, para cada uno de los ensayos, hemos calculado el ratio Z subi, resistencia experimental entre resistencia del modelo, para obtener, finalmente, las variables de los modelos a través de su valor medio y su coeficiente de variante. Bueno, necesitábamos ensayos y, por suerte, los teníamos. Bueno, teníamos ensayos de vigas con armaduras corrobadas, ensayos disponibles del proyecto Reservable Service Life of Renforced on TripStrax de Rodríguez. Se realizaron ensayos de cuatro puntos en 41 vigas, 27 de ellas con corrupción acelerada. Aquí podemos ver la foto de una de las vigas. Las armaduras superiores tenían hasta el 30,3% de pérdida de sección y las inferiores entre el 9,75% y el 26,4%. 15 de estas vigas fallaron en flexión pura y 12 por cortado. Aquí podemos ver diferentes fotografías de los fallos de estas vigas. Disponíamos de las propiedades de los materiales y de la geometría, con lo cual la estimación de las incertidumbres de los modelos era posible. También disponíamos de ensayos de vigas pretensadas con armaduras lisas. Estos ensayos procedían de un proyecto de larga duración en Francia. Las vigas estuvieron sometidas durante 40 años a un ambiente marino. Se realizaron ensayos de cuatro puntos en seis vigas. El alambre pretensado no presentaba corrosión y las pérdidas de sección en la armadura superior eran menores al 24,4% y la inferior rondaba entre el 18 y el 40. También disponíamos de las propiedades de los materiales y de la geometría, con lo cual también podíamos estimar las incertidumbres de los modelos que planteaban. Bueno, aquí os presento las incertidumbres asociadas a los modelos que he comentado anteriormente, de flexión y cortante para vigas con armaduras corroídas. En flexión tenemos aquí el modo de fallo, el modelo de límite superior que he comentado antes y de límite inferior. El número de vigas analizadas. Hay que tener en cuenta que hemos solamente considerado que los modos de fallo que hemos analizado son los que correspondían con el modo de fallo del modelo. En el límite superior de flexión obtenemos una media de 1,01 y un coeficiente de variación de 0,3. En cuanto al cortante, evaluamos con los diferentes niveles de aproximación del código modelo 2010. El que mejor se aproximaba era el de nivel 2 y aquí el límite inferior era el que nos daba una mejor aproximación a la realidad del fenómeno. Según el número de vigas analizado, estos modelos para determinar la capacidad resistente de las vigas con armaduras corroídas tienen menor precisión que los modelos de resistencia sin deterioro. En cuanto a la adherencia, pues también hemos calculado las incertidumbres asociadas a los modelos de adherencia, al modelo propuesto que os he comentado anteriormente, y a una tabla que se presenta en el FIP Model Code 2010 con un límite superior y un límite inferior. Bueno, el modelo propuesto tiene una media de 1 y un coeficiente de variación de 0,27, que si comparamos con lo propuesto en el Model Code, pues mejora notablemente el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es más o menos bajo, teniendo en cuenta que tenemos adherencia y tenemos corrosión que presentan, en general, estos fenómenos bastante difíciles. Las consecuencias de esto, pues que mayores incertidumbres en los modelos de resistencia aumentan la probabilidad de fallo. Y eso, al final, conllevará que los coeficientes parciales asociados a los modelos deberán aumentarse. Pero, bueno, son necesarios estudios adicionales para calibrar los coeficientes parciales con elementos de mayores dimensiones a los que he comentado anteriormente, elementos sometidos a corrosión natural y condiciones de servicio para poder aumentar la base de datos y que tenga una representatividad mayor. Bueno, una vez que tenemos el procedimiento para la formulación para la adherencia y los modelos de flexión importantes, pues planteamos un procedimiento general para la evaluación. En este sentido, tenemos los datos de las vigas, establecemos el momento asociado al límite superior de la resistencia, establecemos el cortante asociado al límite inferior, comparamos las fuerzas asociadas a ese momento y a ese cortante, la que sea menor nos determina el modo de fallo. En este caso, si fuera menor la asociada al momento, tendríamos un modo de fallo de flexión, con lo cual establecemos un campo de tensiones, establecemos la adherencia necesaria que necesitamos para transmitir la fuerza en la armadura y la adherencia resistida, lo comparamos, si la adherencia necesaria es menor que la resistida, el modo de fallo será flexión. Si no, pues tendremos un modo de fallo combinado con un fallo de adherencia. Pues, con esto rehicimos el análisis de las 27 vigas con armaduras corrogadas, aquí muestro un ejemplo de la viga 113. La carga asociada que obtuvimos fue asociada al modo de fallo de flexión, aquí tenemos el modelo de campos de tensiones y el modelo de bielas y tirantes. Entonces, necesitamos una fuerza en la armadura de 15,5 kN y necesitamos verificar en el nudo. En el caso de los campos de tensiones se denomina nudo CCT, compresión-tracción. Establecemos una configuración mixta a lo largo de la longitud de anclaje, que supone un anclaje dentro y fuera del nudo. Bueno, necesitábamos una adherencia de 1,30, según la formulación que os he presentado anteriormente, tenemos en valor medio una resistencia de 5,63 y el límite inferior de esta formulación que os he presentado era de 3,47. Bueno, verificamos las dos condiciones, en valor medio y con el límite inferior de la adherencia, con lo cual queda verificado el nudo y el modo de fallo de la viga 113 es exclusivamente por flexión. En cuanto a los resultados obtenidos de este reanálisis de todas las vigas, en 23 de las 27 vigas la estimación fue razonable tanto del modo de fallo como de la carga de rotura. En 4 de las vigas el modo de fallo teórico no ha coincidido exactamente con el modo de fallo experimental. En 2 de estos 4 casos se ha estimado un modo de fallo combinado a adherencia cortante, mientras que el fallo experimental determinaba que era cortante. Y en cuanto a los trabajos en curso y comentarios finales, pues bueno, teníamos una oportunidad única debido al cambio de uso de un edificio industrial que os he presentado anteriormente. Se va a transformar en un centro cultural, con lo cual se requería una devolución parcial. Es un edificio industrial en Galicia, se llama Fábrica Cross, se construyó alrededor de 1940, ha estado abandonado desde hace 20 años y ha estado expuesto a un ambiente marino durante 70 años. Pues lo que hicimos es seleccionar de la zona que la iban a demoler elementos representativos afectados por corrosión, para poder determinar la capacidad resistente mediante ensayos metálicos. Selecimos 8 vigas, 5 pilares y un pórtico de esta zona del edificio. Realizamos una demolición controlada para evitar daños adicionales a los elementos, aparte queríamos solamente tener los daños por corrosión, no los daños debidos a la demolición. Y por eso realizamos cortes con hilo diamantado o con sierra murada. Estamos realizando ensayos de flexión en 4 puntos. Aquí podéis ver uno de los ensayos realizados para obtener la resistencia frente a los momentos flexores. Y también ensayos de flexión en 3 puntos, para tener la resistencia frente a esfuerzos contantes y poder predecir los modelos que os he presentado anteriormente. Aquí os presento uno de los ensayos, el de la viga 1. Se ha realizado un ensayo por control por deformación. Aquí tenemos el diagrama de carga frente a la flecha de un LVDT que estaba situado a 2 metros del apoyo. Y podemos ver que, aunque estaba deteriorado por corrosión, tiene un comportamiento... Bueno, para evaluar la capacidad resistente, para eliminar de la mejor forma posible las incertidumbres asociadas a otros parámetros, que no sean los del modelo, lo que hicimos es medir la geometría en las zonas de rotura. Para ello, cortamos las zonas de rotura y determinamos exactamente las secciones de rotura con los diámetros remanentes. Determinamos las propiedades de los materiales obtenidos de cada una de las vidas ensayadas, ya que os trajimos testigos, y de muestras de acero de cada diámetro, que se han mecanizado para evitar los efectos puntuales debido a la resistencia. Hemos analizado... El análisis se ha realizado con la información actualizada, empleando los modelos de campos de presiones y realizando la comparación con los desayos. En este caso, de la viva 1, la carga de rotura experimental era de 101,5 kN, un modo de fallo combinado de presión por tante, y la carga de rotura teórica estimada con los modelos que he presentado ha sido de 86,2. Es una estimación conservadora y el ratio entre la carga experimental y la carga que tenía con el modelo es de 1,2, pero podemos ver que es similar a los modelos de cortante para vigasana. Y, como un comentario final, en la evaluación de estructuras existentes deterioradas por corrosión, que necesitan modelos simples como los que hemos presentado para la evaluación de la capacidad residual, los modelos presentados se pasan en la aplicación directa de la teoría de la plasticidad, hemos utilizado distintas hipótesis para cuantificar el deterioro en la capacidad resistente e incorporar la evaluación de la adherencia, y las hipótesis adoptadas para los efectos de la corrosión han sido, en general, razonables y hemos obtenido una estimación adecuada tanto del modo de fallo como de la carga de rotura. Hemos cuantificado las incertidumbres asociadas a estos modelos para la evaluación de las estructuras deterioradas por corrosión y, como se presentan los trabajos en curso, queremos continuar profundizando en la cuantificación de estas incertidumbres asociadas a la corrosión. Finalmente, será necesario calibrar los coeficientes parciales para la resistencia a estructuras deterioradas por corrosión. Y, por último, como se comentó ayer, y me imagino que se seguirá comentando, una evaluación más detallada, en este caso, de estructuras deterioradas por corrosión, puede llevar a reducir las intervenciones en las estructuras que existen. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel, también por respetar el tiempo. A lo mejor teníamos que haberte programado ayer para tener más tiempo para la teoría. No sé si hay preguntas. Pues has mencionado un estudio en Francia, si mal no recuerdo, se ha hecho una especie de benchmarking, donde han intervenido diferentes centros, cada uno analizando los mismos ensayos, con los mismos datos de partida, pero con diferentes métodos. ¿Sabes algo sobre las incertidumbres asociadas a estos métodos o modelos? Bueno, sí, se hizo, digamos, primero se dieron solamente los valores de los resultados en cuanto a geometría, deterioro y demás. Fue una estimación ciega, sin saber los resultados experimentales. Y en ese caso, con estos modelos que os he presentado, estuvimos bastante cerca. Había casos muy exagerados por encima o por debajo, empleando elementos finitos. Pero no se hizo un estudio muy detallado sobre las incertidumbres de estos modelos. O sea, un estudio más detallado lo hemos hecho posteriormente con todos los resultados. Y ha habido gente que ha hecho este estudio, que es un modelo de campos de tensiones. ¿En qué lugar de campos de tensiones han utilizado, por ejemplo, elementos finitos no lineales? ¿Y qué resultados han obtenido? ¿O no lo sabes? No sé si, entre tanto, alguien tiene una pregunta. Sí. Yo creo que los de los elementos finitos, lo que les pasaba es que no... Se habían planteado diferentes modelos. Y en términos de la rigidez inicial, ningún modelo, por muy sofisticado que fuera inicialmente, ningún modelo acertó ni de cerca. En cuanto a la carga de rotura, lo que comentaba. O sea, con estos modelos llegamos muy cerca de la carga de rotura. Y en los elementos finitos igual. En algunos elementos finitos se quedaron muy fuera de la carga de rotura. Pero, bueno, que los modelos son simples, pero adecuados. Al final, los modelos, como he comentado, o sea, por muy sofisticados que sean, siempre tienen incertidumbre. Sobre todo, confirma lo que también dijimos ayer, que los resultados no pueden ser mejores que los datos de entrada. O sea, no queremos hacer campaña contra los elementos finitos, para nada. Todo lo contrario. Creemos que lo que se ha desarrollado aquí se puede implementar en programas informáticos. Y por eso también hemos invitado a Toni Marí, que llegará un poco más tarde, por motivos académicos. Pero sería lógico que hablara ahora a continuación de esta intervención. No sé si hay más preguntas. Miguel, una pregunta nada técnica. Pero realmente has presentado al principio unas estadísticas de daños por corrosión y de coste de esos daños por corrosión. Pero se sabe, estamos hablando de evaluación de capacidad resistente. ¿Y cuántas estructuras fallan por daños por corrosión? Porque es que a mí la sensación que me da, como persona metida más en el mundo de la práctica, es que para cuando la estructura presenta un riesgo grave de fallar resistentemente por daños por corrosión, has tenido que intervenir por otra serie de razones. Porque realmente el primer riesgo que se corre en muchas de estas estructuras es que le caiga un cascote en la cabeza a un ciudadano y lo mate. Con lo cual, dices, ¿la esperanza es que se reduzca el número de intervenciones? Pues no lo sé. Por otro lado, yo, de lo que luego hablaré, pues me asusta si se reduce aún más el número de intervenciones. Porque creo que bastante poco se le dedica a la conservación y al mantenimiento como para, encima, reducirlo aún más. Pues en lo que comentas de cuántas estructuras realmente se caen por corrosión, la verdad que no hay un estudio que se pueda saber exactamente. Bueno, he presentado ahí un puente que se cayó en Estados Unidos, que era un puente metálico, pero bueno, que también era una condición de corrosión, pero asociada a otra serie de causas. O sea, evidentemente, los fallos, como también se comentó ayer, no solamente provienen de una causa, provienen de varias. Luego, el planteamiento aquí no es que se reduzcan las intervenciones, sino conocer más las estructuras deterioradas para que cuando tengas que intervenir, intervengas sabiendo lo que hay. O sea, no rearmar las cosas de manera exagerada pensando que eso no va a soportar ciertas cargas, porque sí que las soporta, pero evidentemente el mantenimiento se tiene que hacer y es mejor hacer un mantenimiento preventivo que no llegar a extremos como que se caiga una estructura por deterioro, por corrosión. Pero, vamos, el enfoque es tener un límite inferior de la capacidad resistente, porque luego vas a reparar y entonces vas a tener ese límite inferior. Probablemente con la reparación puedas ganar algo de resistencia, ¿no? Pero este sería un límite inferior, pero no omitir el mantenimiento, que yo creo que es fundamental. Quizás más que reducir el número de intervenciones sería el alcance de cada intervención, ¿no? Contando con lo existente, aunque esté deteriorado. Gracias. 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 Gracias.